Bueno, vamos ahora con varias críticas que está recibiendo Leo Messi, aunque parezca mentira, a pesar de sus estadísticas de goles y asistencias, como decimos, Messi no escapa de la controversia y vamos a hablar de eso a continuación. Por una parte, vamos a hablar de lo que se está diciendo en la prensa con frases como Messi se está burlando de la CONCACAF y es que según André Martín, en el programa La Última Palabra, hace el siguiente análisis de la participación de Messi en la Leeds Cup. Con las siguientes palabras, Messi se burla de la Leeds Cup hasta el momento, debe estar pensando, ¿qué es esto del área de la CONCACAF? Él se está riendo, literal, vino a un retiro, le da un toque de personalidad y emoción al asunto, está dominando el torneo. También Rubén Rodríguez y Alex Blanco aseguraron que no solo recibió ayuda con la llave para llegar a la final, sino que también ha tenido ayudas arbitrales, lo comentaron así. Hoy quedó más que claro que la llave no está diseñada solo para que llegue el Inter Miami a la final, también hay ayudas de los árbitros, un penal que no sé de dónde diablos lo sacaron. La ayuda para Messi es evidente, ¿no es así? No estoy diciendo que no potencie a otros futbolistas, él es un jugador cuya calidad es la mejor del mundo, sin duda alguna. Eso por parte de la prensa, pero el entrenador del Orlando City también mostró en rueda de prensa su enfado y su indignación por el hecho de que Leo Messi no fuera expulsado del partido. Empezó hablando del penalti a favor del conjunto de Leo Messi, comentó lo siguiente, el mensaje no es claro, el partido no merece un penalti de esa manera, esas jugadas tienen un impacto. Estamos muy frustrados, la gente quiere ver fútbol y el árbitro debe ser imparcial, hoy no sucedió eso. Es una simulación muy evidente y fácil de ver, porque hace unos años atrás no tenían la posibilidad de tener árbitros que los ayuden, pero hoy en día ni se plantean eso. Sobre lo sucedido con Leo Messi comentó lo siguiente, hay un par de jugadas que merecen doble amarilla, incluso con Leo, no me importa que sea él, pero debe ser tratado igual, las cosas deben ser justas y lo que ocurrió en la cancha no lo fue. Así lo reiteró como decimos el director técnico del Orlando City. Por otra parte, el técnico del Inter Miami, Gerardo Martino, se mostró feliz por la victoria y sobre la influencia de Leo Messi en la mejora del equipo y la cantidad de goles marcados, y fue muy directo al afirmar lo siguiente. Con él las cosas más difíciles se vuelven normales, lo que hace constantemente parece más sencillo, pero en la alta competencia solía marcar 40 goles por temporada. No es ilógico pensar que haga 5 goles en 3 partidos, a veces siento que nos excedemos hablando tanto de Leo, tratando de encontrarle cada vez más adjetivos calificativos, pero todo se resume en hablar del mejor jugador del mundo. Eso nos hace pensar que es capaz de hacer esto, así concluyó el técnico argentino del Inter Miami. Bien, vamos por partes con todo lo que sucedió alrededor de Leo Messi en este último encuentro ante Orlando City, que no es poco. Primero la parte futbolística, nueva exhibición de la pulga, nuevamente anotó 2 goles frente al equipo de la Florida en el duelo entre el Inter de Miami y el Orlando City, asegurando así la victoria de los suyos por 3 a 1 en el debut de su compañero y amigo Jordi Alba. Son 3 los partidos ya que ha jugado en su alamericano y en los 3 ha logrado marcar, ya lo dijo en su presentación, no tengo duda de que vamos a disfrutar y así lo está haciendo en cada uno de los partidos. En este último, el primer tanto de la noche llegó en el minuto 7 de partido, su compañero Taylor envió un centro desde la banda, vislumbrando la llegada de Leo Alaria. El argentino astuto se adentró en la defensa y con maestría controló el balón con el pecho para luego conectar un magnífico disparo de volea. Esos goles que para él parecen sencillos de anotar, pero que dejan a todos con la boca abierta. El segundo gol personal y el que selló el partido fue producto de una rápida contraliderada por el propio Leo Messi. Después de recortar en el centro del campo, abrió el juego hacia la banda y como en tantas ocasiones, la pelota volvió a encontrarse con él en el punto de penalti donde es implacable. Sin dejar caer el balón, volvió a ejecutar una volea, esta vez con su pierna derecha tras un preciso centro de su compañero Josef Martínez, quien también había anotado el segundo gol del encuentro. Por tanto, con esta victoria, el Inter Miami logró avanzar a la siguiente ronda del Eriks Cup, en concreto a los octavos de final. Sin embargo, durante el partido Messi también vivió momentos de tensión al protagonizar un encontronazo con el uruguayo César Araujo en la segunda mitad del partido. Messi recibió su primera tarjeta amarilla por una falta sobre Wittler-Cartagena. Esta decisión no fue bien recibida por el jugador y su frustración fue en aumento. Al llegar al descanso, tuvo una fuerte discusión con Araujo, quien había anotado el gol para el Orlando City. Aquí podéis ver cómo Messi lanza un manotazo también a César Araujo en el mismo túnel de vestuarios. Incluso en los minutos finales, el campeón del mundo continuó mostrando su agitación y tuvo un pequeño choque con el brasileño Felipe Martins, intercambiando palabras con él. Pero a pesar de estos momentos de tensión, Messi demostró una vez más su clase y calidad en el terreno de juego, llevando a su equipo a una victoria y dejando en claro por qué es el mejor futbolista de todos los tiempos. La afición del Inter Miami no podría estar más emocionada con su presencia en el equipo y sin duda seguirán disfrutando del talento inigualable que tiene el crack de Rosario. Como dijimos en un vídeo anterior, Luis Suárez ha pactado ya su salida con Gremio para este final de año y en ese momento tendrá la ocasión de embarcarse en un nuevo desafío en su espléndida carrera deportiva. Un atacante que sin duda alguna ha destacado con su propio resplandor con los colores de Liverpool, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Sí, ahora el delantero charrúa se encuentra en el candelero. Todo ello evidentemente debido a que el artillero podría reencontrarse con Lionel Messi en el Inter de Miami. Ojo a las palabras del delantero uruguayo a Tele 12. Por suerte hoy me gané el derecho a decidir dónde puedo estar contento y feliz. A partir de ahora veremos qué hago, dónde me quiero retirar, si quiero terminar mi carrera con mi mejor amigo del fútbol, Messi, que era algo de lo que hablábamos desde 2017 o 2018 en Barcelona, ¿por qué no? Así de claro fue el delantero uruguayo que podría por tanto seguir su carrera al lado de un Leo Messi que sigue rompiendo esquemas en Estados Unidos. Y es que Adidas ha emitido un comunicado explicando lo que estaba ocurriendo con las camisetas de Messi en el equipo rosa de la Major League Soccer. Según explica el diario ASS, la marca alemana notificó que no puede atender todos los pedidos recibidos desde la llegada de Messi a los Estados Unidos y advirtió a los fanáticos que aquellos que reserven la camiseta de Messi no la recibirán hasta el próximo mes de octubre. Así lo dijo en el comunicado la empresa. Así lo comunicó Gerardo Molina, CEO de Euroamericas Sport Marketing. La web oficial del club colapsó el día lunes por 12 horas. Se espera que llegue al millón de ventas antes del fin de semana. Es un éxito rotundo. De este modo esto se convierte en un éxito global para el marketing del Inter Miami. Sin embargo, debido al acuerdo que el astro argentino tiene con Adidas, el 35% de las ganancias totales de la marca alemana van a parar al bolsillo del campeón del mundo. Por su parte, Leo Messi sigue con los entrenamientos con el equipo y sorprendió a todos en uno de los últimos ya con Jordi Alba presente junto al resto de sus compañeros. Los teléfonos de los presentes se iluminaron cuando los futbolistas comenzaron a pasarse el balón con la mano. Sergio Busquets se encargó de sacar la pelota desde el fondo y lanzó un largo pase similar al fútbol americano para iniciar la ofensiva. Messi, que se ubicó en la banda derecha, recibió el balón y jugó corto con uno de sus compañeros para luego realizar un cambio de orientación. Ya cerca del arco se presentó al centro y uno de los miembros del equipo remató de cabeza al gol. Las risas fueron la tónica dominante durante la práctica y el buen ambiente ya es una constante en los pasillos del Inter de Miami. Todo ha cambiado en el conjunto rosa desde la llegada del crack argentino. Bien chicos, ojo a esta noticia y este dato que vamos a dar a continuación porque la incorporación de Leo Messi a la Major League Soccer ha trascendido ser simplemente la mejor adquisición en la historia de la liga. La messimanía se ha desatado y gracias a sus brillantes actuaciones con la camiseta del Inter Miami todos se ven beneficiados lo que se traduce en ganancias en todos los ámbitos. Antes del anuncio oficial de Messi, Cincinnati e Inter de Miami ya tenían programado su enfrentamiento en las semifinales de la US Open Cup que se llevaría a cabo en el TQL Stadium. Sin embargo, la presencia de Messi hizo que los boletos se agotaran en un solo día. Un escenario en el que se disputaba el pase a la final y la oportunidad de presenciar a Messi en el campo era algo que nadie quería perderse. Según un artículo de The Athletic, los propietarios de la MLS no se mostraron frustrados al descubrir que el contrato del astro argentino incluía acuerdos con las marcas tan importantes como a peleadidas. Y de esta manera se expresó Gary Stevenson, comisionado de la MLS. El grupo en esa sala, en la junta de gobernadores de la MLS, todos son socios a menos que jueguen entre sí. Así que se están apoyando el uno al otro. Es relevante destacar que la llegada de Messi no solo benefició a Inter Miami sino también a otros equipos ya que abrió el potencial de mayores ingresos en toda la liga. De acuerdo con una investigación realizada por Sportico, el año pasado un equipo promedio de la MLS generó 57 millones de ingresos por año en comparación con otras ligas estadounidenses como la NFL 545 millones, la NBA 308 millones, la NHL 187 y la MLB 313. Ted Regal, propietario de Houston, lo resumió de la siguiente manera. Personalmente siento gratitud hacia los hermanos Mas y a David Beckham por lograr el acuerdo en asociación con la liga y creo que es una continuación de nuestro impulso que tenemos con la liga en este momento. Es una realidad que la mayoría de los equipos que reciben la visita de Inter Miami en la presente temporada experimentarán un aumento significativo de sus ingresos debido a la taquilla generada por la presencia del astro de Rosario junto a Sergio Busquets y también Jordi Alba, entre otros. Por si todo esto fuera poco, Apple informó que tres partidos de la semana del debut de Messi rompieron récords de audiencia, lo que ha generado ingresos considerables a través de la suscripción de MLS Season Pass en Apple Televisión.